muy buenas tardes justo las 12 del día estamos ya nuestra revista a través de la señal de te bello murí la revista aquí a las 12 y quiero comenzar leyendo un pasaje que dice así en su vientre no crecen las armas no germinan semillas de luz pero abona sus cimientos y ayuda a moldear la estirpe de los retoños que él también engendra su cuerpo no se deforma nueve lunas albergando vidas pero espera su creación con las mismas ansias y con esa emoción de saberse multiplicado de ver cómo se cultiva una parte de a propósito de este pensamiento hoy será el tema central de esta revista y como lo bueno siempre se repite yo encantadísimo de compartir nuevamente aquí con mi colega y amiga con nuestra periodista y conductora ya ni día fundora buenas tardes buenas tardes también para toda la audiencia yo feliz de compartir este espacio junto a usted mi profesor también y ahora mi colega un placer para más tu papá profesional nunca te olvides aparte así que gracias por la felicitación para los que nos tienes preparados para los momentos de esta revista aquí a las 12 bueno hoy tendremos detalles acerca de los cambios en la barrilla de programación de nuestro telecentro porque comenzar la temporada veraniega y también tendremos detalles acerca de la presentación del mago y así que la invitación es a que usted mantenga la sintonía con aquí a las 12 y ya está yo ni aquí en matanzas ya que se pasa la vida por toda la república de cuba bueno bienvenido y también gracias a usted por preferirnos aquí a las 12 cada mediodía hoy les prometo un programa lleno de muchísimas emociones y de padres muy buenos padres buenas tardes ah 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 bueno decía que vamos a tener hoy invitados muy especiales y para mí es muy grato recibir un gran amigo un gran hermano uno para menos de las voces más importantes de este país pero además también autor cantante bueno se deben a las voces por supuesto que cantante verdad buenas tardes alfonso gorens felicidades a usted también y felicidades porque ayer estuvimos de cumpleaños sí no 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 y yo pensé que se iba a ir por el género lírico, pero no, estoy feliz y contento porque ahora veo que se está desarrollando bien, que ya se ha aceptado por el público y me siento muy feliz, muy contento y muy feliz que estés en el programa tuyo. Bueno, ¿qué? Bienvenido, papá. Bueno, tu papá dice que es lírico, pero realmente comienzas tu vida artística desde muy niño en el lírico de Matanzas. ¿Pero cómo llegas ahí? Siendo tu papá artista de la plástica. No, primero mi papá fue artista lírico y después se convirtió en plástico. ¿Y entonces te dejó el legado a ti? Me dejó el legado a mí. Ay, qué bien, qué bien. Él fue el que me llevó al teatro, él fue el que me impulsó a hacer lo que hoy soy y gracias a él, porque lírico fue una gran escuela para mí indiscutiblemente en todos los ámbitos. Fue mi gran universidad del arte. Bueno, ¿estás preparado para otra sorpresa? ¿Yo? Sí, mira hacia allá. ¿Otra más? Sí, mira. Vivo, el sábado vamos a ver el salto. Ahí vamos todo el mundo. ¿Lo viste? Y cuídate mucho. Suerte. Bueno. Bueno. déjame decirle a tus hijos que es nuestro gran ídolo, Matanza te reconoce, ¿cuál de los dos siguió el mundo del arte? el último que habló no es el arte, es sonidista pero bueno, está dentro del arte incluso Fernández lo elogia muy, muy que bien, bueno, Alfons no quiero yo despedirte quiero que te quedes por aquí por nuestro espacio porque, ah no, espérate me están dando otra orientación gracias mi amor a nuestra asistente hay otra sorpresa entonces vamos, estamos llenos de sorpresas en esta tarde felicidades abuelito te quiero mucho, nos vemos en el teatro eso si son los que nos embarcan el 28 cumpleaños de junio ahora también, de junio canceriana, que bien, que bien oiga, que esos son los que llegan y nos desbaratan el mundo con los hijos somos fuertes y por qué haces esto pero con los nietos ella dice que lo hacen bailarina si bueno, te decía antes de esta última sorpresa que te mantengas con nosotros en el espacio de esta casa del mediodía porque al final queremos que te unas con otro gran invitado que tengo hoy aquí te voy a sorprender ah, ya lo viste bueno, pero es que tú y yo ya no somos ni compañeros somos somos videntes somos videntes somos telepáticos estamos ya juntos así mismo así mismo bueno, gracias Afoncito quiero que que disfrute junto a mí de las noticias que nos trae nuestra colega amiga y conductora Liane Díaz Fundora por favor Liane buenas tardes las buenas tardes reiteradas para toda nuestra teleudiencia y nuestro segmento informativo contamos con la presencia de Dailin Oramas y de Luisa Bravo ambas trabajadoras de nuestro telecentro en el departamento de programación Dailin es especialista en medios y Luisa es asesora de programas de televisión ambas nos estarán hablando acerca de los detalles de nuestra nueva parrilla para el verano la bienvenida y buenas tardes buenas tardes Dailin, coméntanos a ver qué detalles tenemos qué sorpresas bueno, TV y Muri inicia su programación de verano este lunes 19 de junio la cual se confesionó tomando en consideración los resultados de la investigación que se le aplicó a la teleaudiencia y toma en consideración las preferencias de los programas de los públicos y las sugerencias temáticas realizadas por esto novedades para contar que se encuentra en proceso de producción el programa Cantares de la Campiña que va a ser una sugerencia televisiva para los defensores y amantes de la música campesina el esterar informativo de la televisión matancera regresa a su horario habitual de lunes a viernes de 5 y 30 a 6 de la tarde en el horario de la tarde comprendido entre 5 y 5 y media se encuentran otros programas de preferencia por nuestros públicos el martes bebé en casa que habla sobre temas de salud de interés para la familia en las edades comprendidas entre 0 y 5 años y cuenta con la disertación especializada del doctor José Hernández el miércoles con voz de pueblo trata temáticas de interés para la sociedad donde se debate y informativo de opinión para debatir sobre las inquietudes que canalizan a través de los medios la población para el jueves historias compartidas entrevistas a personalidades de la provincia y para el viernes el resumen informativo con el acontecer noticioso de lo que sucede en Matanzas y en cada uno de sus municipios sin dudas excelentes propuestas y bueno contamos también con la presencia de Luisa que nos trae detalles acerca de las sorpresas que tiene aquí a las 12 porque ella es la asesora de nuestro programa si así mismo es Eliane buenas tardes como decía Dailene la parrilla ha sufrido esos cambios existen dos programas o sea dos proyectos que constituyen o sea como van parte de esa parrilla y que ahora no van a estar presentes en el verano pero no obstante por su importancia por el nivel de aceptación que han tenido también con la audiencia hemos decidido también insertarlo como forma como una sección en diferentes días en la revista que ahora va a contar con un tiempo de duración de 57 minutos nos estamos refiriendo al proyecto de tiro libre pero en este caso ya pasaría con una sección deportiva que entraría los lunes como habitualmente venía saliendo este programa para que el televidente que estaba habituado a verlo ese día pues bueno también recibe esa información deportiva el propio lunes y en el caso del programa jurídico de ley también lo tenemos colocado también los martes por tener esa posición también en horario habitual hasta este 19 que va a romper ya la nueva programación Luisa y que sorpresa o sea en cuanto a personas que van a estar participando con nosotros que instituciones efectivamente la revista como ya te decía va a tener un horario extendido y entonces va a contar con disímiles secciones por ejemplo vamos a tener la sesión matanzas en fotos a la población matanzera le encanta la fotografía y entonces existen muchos grupos de whatsapp muchos grupos en facebook que trabajan la fotografía y por este medio estamos convocando ya a los televidentes o sea a los fotógrafos ya sean profesionales o no para que participen en esta sesión que sería los miércoles que se va a llamar matanzas en fotos también vamos a contar con la presencia de el mago Yoni que va a tener una sesión los jueves que se va a llamar bienvenida a la magia ahí va a estar el mago Yoni muy conocido por todos va a estar presente como anfitrión en esa sesión y lo van a acompañar también otros magos que amenizarán esa sesión fundamentalmente dirigida a los niños y al público en general también para los niños vamos a contar una sesión infantil todos los días o sea que de lunes a viernes vamos a tener ese segmento infantil que va a estar dedicado a los más pequeños que podrá ser un animado podrá ser un cuento indistintamente según la intención de cada realizador porque tenemos que aclarar también que la revista va a contar con muchos guionistas o sea que no va a ser uno solo y cada uno va a poner su granito arena y su creatividad así mismo es usted lo conoció aquí de primera mano en aquí a las 12 las sorpresas para el verano de TV Humori la información y continúe en aquí a las 12 tu sonrisa franca me anima tu consejo sabio me cría abro el corazón y te digo mi querido mi viejo mi amigo y continuamos en nuestra revista que a las 12 verdad que será una programación de verano muy variada muy útil pero sobre todo con muchísimas sustancias otro invitado en nuestra revista alguien a quien conozco desde muy niño nos conocemos desde muy niños porque él y yo se estamos emparentados Alfonsito es un poquitico más allá pero bueno quiero darle la bienvenida a Vicente mi querido Vicente Hernández y siempre con tu guitarra yo te recuerdo siempre con tu guitarra para arriba para abajo en algunas descargas es Vicente para la guitarra o la guitarra para Vicente te voy a confesar una cosa hay un amigo que me decía Vicente no si la extensión del brazo de Vicente es la guitarra ah mira y yo decía pero como tú siempre me dices eso no porque tú nunca la sueltas yo creo que Vicente para la guitarra porque porque la guitarra sola no ibas a tocar entonces Vicente tuvo que empezar desde muy chiquito viendo el conjunto de mi tío Ruki viendo a mi hermano que compró una guitarra cuando estaba en la Cujay y llega mi hermano un día a mi casa con una guitarra de la rusa esa que tenía el tornillo ese que se apretaba a mí me daba mucha gracia porque uno le subía el brazo y te quedaba más suavecita que rico y aquella cosa empezó a darnos la entrada en el instrumento y mis tíos me decían ay Vicente dale adelante empieza y empezó la cosa esa linda de de introducirse en la música tuve mucha mucha posibilidad gracias al conjunto de mi tío que ensayaban en mi casa en el patio de mi casa estaban ahí disfrutando descargando tocando y yo el negrito chiquitico aquel en el medio ahí parado ahí en el medio aquello era algo una experiencia increíble porque no hay mejor salud para para el estudiante que poder palpar con las cosas ahí mismo bueno ese es Vicente el músico pero vamos a hablar un poco con Vicente el papá cuánto hay de ti de tu arte de tus enseñanzas en tus hijos son tus hijos artistas los dos son artistas el mayor es artista plástico aunque últimamente empezó a hacer reggaetón cristiano hacer cosas preciosas dibujas muy bonitos hace videos hace maravillas Rod Danny la herencia musical él empezó a estudiar su violín porque en la escuela cuando fue a hacer la prueba no había profesor de piano y entonces él entró en el violín pero entonces daba el piano complementario y a aquel negrito yo le enseñaba que bueno es tenerlo cuando tan chiquitico y que uno pueda decirle disculpa me estamos poniendo imágenes tuyas con tus hijos ahí están ahí están los muchachitos yo te decía que yo le enseñaba tumbados a contratiempo y cosas así yo estaba en la banda sazón y yo tocaba el piano mira mi instrumento mira por donde yo andaba tocando el piano pero el piano también como complementario y entonces aquello nos ayudó nos ayudó porque el niño aunque yo estaba viajando casi siempre él yo le decía mira estudiate esto estudiate aquello estudiate eso y bueno Pina su primera profesora fue eso fue exacto fue ya el camino el camino el camino mira hacia allá y verás que tenemos para ti bueno primero que todo quiero agradecer a Dios por la vida a mi papá Vicente quiero honrarle en este momento papá te amo mucho y te bendigo gracias por ser un ejemplo para nuestra familia en todo momento gracias por guiarnos y ayudarnos a poder emprender en la vida y echar para adelante nada mucha felicidad por el día de los padres te amo mucho en la distancia y nos vemos pronto al tiempo de Dios bendiciones ahí tienes a tu nené óyame el grandón ese era el que el que me abrazaba así decía papi voy a ir a tal lado pero abrazado así a uno le da un sentimiento esa cosa es difícil óyeme pero háblame un poco del otro niño que hizo el otro está haciendo arreglo está en la orquesta Failde ajá está de producción y sobre todo violinista la gente piensa que él es el pianista yo digo que el sentimiento que le pone al violín es especial déjame preguntarle a mi asistente de dirección la sorpresa está preparada ya entonces bueno vamos adelante mira quiénes te tenemos ahí ¿eh? ¿cómo entra? entra así mismo venga entra cantando entra a tu ritmo aquí está bienvenido ¿eh? venga venga usted también no es el día de las mamás pero usted además yo tengo la necesidad de verte tantos años cantante favorita mía ¿eh? oiga aquí está otra sorpresa aquí oiga de las buenas dime dime cuánto hay de papi en esta vida personal tuya como artista como artista cuánto hay de tu mamá porque estás estás rodeado de una familia de artistas completamente cantantes instrumentistas de los buenos cuánto hay de ellos en ti yo recuerdo cuando era muy chiquitico yo siempre veía a mi papá tocando el piano o sea no lo había tanto en la guitarra casi siempre como estaba en el grupo Sazón y demás siempre lo veía en el piano tocando y decían yo quiero me gustaría un día coger y ya la música el piano y en los principios mi papá estaba diciendo ahorita yo quería entrar por piano en la escuela y no tuve la posibilidad y bueno entré por violín me decían si entras por violín también te van a dar piano y yo bueno y bueno empecé a estudiar en violín y demás gracias a Dios hoy estoy graduado de ELISA por la especialidad de violín y bueno siempre se me quedó esa cosa del piano de querer estudiar piano y empecé en el segundo año ni en medio a estudiar piano como tal popular para poder aplicarlo y estudiarlo tanto fue así que ahora soy el pianista de la Orquesta Fahirde pero también he hecho me estoy incursionando también en lo que es los arreglos y demás y he hecho también algunos arreglos y otras cosas también y bueno mi papá ha sido una gran inspiración para mí porque lo he visto siempre haciendo las cosas de la música y demás y eso siempre me ha ayudado y he visto sus consejos que me ha dado también a la hora de los tumbados con los pianos y demás y mi mamá el carisma esa gozadera porque también esa gran voz a mí me encanta su voz una guarachera de esa yo la escucho cantar bueno hace mucho no te escucho cantar pero oiga es de esas voces de rumbera que impresionan para más que llaman la atención así en esa forma tú ya te pareces un poco más a mami mi papi es un poco más recogido es más tranquilo esa gozadera que tú ves cuando viene bueno que bien que bien entonces poder que ustedes estén con nosotros en este momento que estamos homenajeando a Vicentico por el día de los papás los invito entonces a que continúen con nosotros yo ando medio erizado hoy cosas buenas encontrarse con buenos amigos y tener sentimientos encontrados es difícil vamos entonces a nuestra querida conductora Lianni Díaz Fundora que está preparada en un momento cultural continúa junto a nosotros porque el final de esta revista está cargadito y bueno en nuestro espacio cultural contamos con la presencia del Mago Yoni que nos trae detalles acerca de su próxima presentación las buenas tardes para ti y por favor adelante buenas tardes para ti Lianni y por supuesto para todos los amigos televidentes bueno el día 24 voy a estar con el payaso Chancletica de un espectáculo infantil que se va a llamar Entre Magi y Payaso en el Central España ahí estaremos con un público infantil bueno no solo infantil sino también con un público adulto y nada solamente queremos que esos espectadores que vayan y disfruten junto a nosotros ahí en ese horario en el horario de las 9 de la mañana disfruten de este buen espectáculo y por supuesto de aquí mandarle un saludo especial al maestro Albertini que esté en sintonía viendo el programa así mismo será seguro los lugareños estarán contentos de tu presentación la invitación y la invitación es a que usted continúe en nuestra revista informativa variada aquí a las 12 le regalo a mi papá el lenguaje de los duendes por entender lo que digo cuando nadie más lo entiende bueno bueno rapidito porque el tiempo lo implacable que está pasando nos tiene y queremos hacer algo grandecito aquí al final recibimos esta comunicación de Julio González Sánchez como una décima que quiere que nosotros digamos hoy y quiere dedicársela a todos los papás es decir padres, es decir la luz emancipadora quien nos guía hacia la aurora por un mejor porvenir al que ama, funde y cuida con sentimientos humanos, al que nos tiende sus manos, hombres justos y serenos, padres amorosos buenos, abrazos padres cubanos, muchísimas gracias Julio por esta dedicatoria y rapidito, porque queremos terminar a lo grande, a la manera que siempre nos tiene acostumbrados Vicente y Alfonsito y pueden entrar también el más pequeño de los Vicente y también la esposa bueno, planes futuros por favor, bueno yo por el momento mucho volverazo que acabamos de hacer el aniversario un disco en solitario para el fin de año y estoy en agosto en México, así que vamos a estar con los mexicanos por allá yo quiero invitarle a Adrián y ven mi vida ven para acá vamos a ver el protocolo bueno, pero en México te están esperando ya se lee muchísimo por las redes hay como una euforia no, 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 no se lee, se lee, se lee, sí pero se lee Vicente, planes futuros hay algo con los muchachos bueno, yo voy a seguir preparando el libro de guitarra de música popular instrumental para la guitarra y seguir dando mis peñas claro seguir ayudando a todo el que pueda ayudar así que el camino está trazado sí, porque es bueno también decir en el caso de Vicente que es pegagogo entonces esto nos obliga a una preparación a otra preparación quiere de buena música así mismo y la felicitación para ambos en este día si quieres un buen final muchas gracias un buen final un besito, un besito un final con lo que se merecen los padres matanceros y en sentido de dar los padres cubanos venga Vicentico pequeño venga para acá venga para acá la esposa también vamos rompamos un poco el protocolo venga para acá ven, siéntate al ladito mío ven tantos años sin estar juntos qué bueno bueno entonces dale Vicente comienza felicidades a todos los padres por alto está el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti amor es el pan de la vida amor es la copa divina amor es un árbol sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí por más que se oponga al destino serás para ti serás para ti ay mamá por alto está el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti ¿qué dice el borrón de mundo? China toda la vida se paga oye a la vida Vicente oye pero rico China toda la vida se paga oye mi padre en la vida se paga se paga toda la vida se paga se paga se paga se paga se paga China todo en la vida se paga con el bello burillo me siento feliz ya voy en China todo en la vida se paga ay mira mira los dientes lo dedico a ti y China todo en la vida se paga se paga y China todo en la vida se paga Felicidades Toda la vida se para El caballero con sabor Esa es la vida Toda la vida se para Muchísimas gracias Gracias Vicente Gracias a ti Vicentico más chiquito Gracias mi amor Por estar junto conmigo Como tú solo lo sabes Una felicitación inmensa De manera muy especial a mi padre A los padres de nuestro colectivo A los padres matanceros y a los padres cubanos Cerramos este espacio informativo Excelente fin de semana y feliz día de los padres Un momentico yo como siempre María Julia Gobín hoy está de cumpleaños Si llego a mi cuadro y no la felicito no me vas a entrar Felicidades mi amor Ahora si ya despide despide ahora si Excelente fin de semana Y buen día de los padres Buenas tardes ¡Suscríbete al canal!